Bravo, 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 que lindo verte, que alegría, la emoción, ganador de 8 escalones, la primera vez que un participante gana 6 millones, wow, 6 millones de pesos, que bueno, porque cuando se anota, porque vos te anotaste, cuando te anotaste, cuando ingresaste para poder, porque te hacen un cuestionario y para poder, yo te digo, no estaban los 2 millones, no estaba la noche de 2 millones, estaba 1 millón, estaba 1 millón, claro, Te digo que si tengo que haber contado las veces que me anoté, a muchas veces, y me habré anotado como 100 veces, pero desde el año pasado, porque te digo, yo veía el programa y de repente escuchaba los comentarios de participantes que decían, si no, me anoté la semana pasada, mi sobrina y me llamaron a dormir, y vos decías, como no me llamaron a dormir, claro, entonces yo insistía, y antes de irme a dormir, agarré la computadora y me anotaba, y me anotaba, te la has ganado bien entonces, el saber que tiene este hombre lo que sabe, Después por comentarios me doy cuenta de que se anotan, no sé, 1.000 personas por día Se anota mucha gente, sí Entonces digo, bueno, debe haber algún sistema de selección, que es cuestión de suerte ¿Y cómo te llamaron? ¿Cómo fue entonces? Supongo que debe ser por la insistencia, alguna vez alguien me ha dicho, este plomo vamos a llamarlo ¿Y de dónde sabes tanto? Porque contestabas todo bien, siempre estudiaste mucho, sos una persona súper culta Siempre me gustó leer, de chico Claro Sos curioso, sos curioso todo bien saber, pero tenés memoria, que eso es muy importante Claro Porque podés querer saber y no tener memoria Creo que tengo buena memoria, recién estaba hablando con el caballero, ¿te acordás que yo comenté que trabajé con el taxi? Sí, claro Y bueno, por el tema de la pandemia y por las enfermedades que estuve cursando, los problemas de salud Que me quedé adentro, dejé de trabajar con el taxi En una época estuve trabajando con unas productoras Sí Y conocí a mucha gente del ambiente ¿Y lo conocías a Pompito? Lo llevé varias veces ¿Y estaba de mal humor cuando se subía al auto? Insoportable era Había que soportarlo Insoportable Porque yo quería meter la nota que había que meter Entonces lo volví, dale, le decía yo, más rápido, que no llegamos a la nota No, me muero, me muero Insoportable, le dijo, vamos a ver, vamos a disfrutar, por favor, no sé si tenés un compilado o qué, pero cada vez que ganaba era una alegría Cuando dijo que no seguía, yo dije, ay, porque si él seguía 10 millones, 12 millones Carmen, vos me preguntaste en una oportunidad Cómo me sentía Sí Si estaba nervioso Sí Y yo ya había comentado que estaba un poco nervioso A tal punto que, fíjate, la primera oportunidad, no sé si te acordás Yo estaba parado Sí, es verdad Yo estaba parado Y estaba parado y yo estaba tratando De bancarte el aparado, ¿no? Por un orgullo tonto Me imaginé, yo digo, qué raro que no pide un O creo que te ofrecieron y no quisiste el asiento Por eso te digo, un orgullo tonto de no pedir ayuda Entonces, ya creo que el tercer escalón Ya no estaba pensando en las preguntas, sino que estaba pensando que Cómo hacías para sostener Para sostener, ahí pedí la silla Muy bien Y los chicos de la producción, no te calentés, hacés todo sentado Totalmente, claro Y eso me trajo mucha tranquilidad Bien Vamos a disfrutar un poquitito, a ver, a ver, Eugenia ¿Quién es el famoso arquitecto argentino Que diseñó el edificio principal del hotel de Bariloche, el hotel Chao Chao? Tomás pone la opción A Clorindo Testa Y que Jorge pone la opción B Alejandro Bustillo Hay una correcta Alejandro Bustillo La B Jorge Dos millones de pesos Bravísimo ¿Cuál de las siguientes ficciones argentinas ganó el Martín Fierro de Oro? Opción A Verano del 98 Opción B Mujeres asesinas Opción C Los Roldán Opción D Muñeca brava ¿Hay alguna correcta? Hay una respuesta correcta Bueno, bueno Si la correcta es la tuya Por primera vez alguien gana Cuatro millones de pesos La correcta es La opción B Jorge Cuatro millones de pesos Bravísimo Jorge, inédito Muy bien Lo hizo Jorge Casán El jugador de los ocho escalones El participante que logra los cuatro millones Qué emoción ¿Qué me estabas diciendo? ¿Por qué te puedes decir? Porque por ejemplo Muchas, muchas Casi todas las había Pero algunas las pegó también Decime si no te jugó un poco Que la suerte El infinito dijo Totalmente Te ayudó Totalmente ¿Algunas las había? Otras En base a las opciones Sí Había que deducirlas Claro Ayuda eso Y había un par que no las había Ah no ¿La pegaste? Me tiré la pileta Wow Y por eso te digo Es suerte Te trataron bien Porque es un gran programa Y yo amo a mis productores Le mando un beso a todos A la cabeza a Pablito Digo a Pablo Que es un ángel Y todos son divinos Genial La cabeza buena Guido es genial Entonces todo lo demás A partir ya del primer llamado Y el trato dentro de la producción Eso te voy a decir Le dan de comer unas empanadas O algunas cositas Aparte Te digo El tema de la selección de la gente Siempre son tenidos en cuenta Vos sabés Los imponderables De repente convocás a una persona Y te faltó Ah claro Entonces vos sabés que convocás A algunas personas más Por la duda Y ellos tienen Correcto Un backup Correcto Que está bueno eso Pero de repente Si no sos tenido en cuenta Vos sabés que para la próxima estás Y es lo que me pasó Ah ¿Te pasó eso? Me pasó de ser citado Y no entraste Claro Ah mira vos Mirá Pero me tuvieron en cuenta Pero vos luchaste Porque estuviste Es decir Le costó Se anotó millones de veces Estuviste como reemplazante Y no entraste Y después Pero a partir de que me llamaron Yo sabía que me iban a tener en cuenta Ellos miraron la palabra Y cumplieron ¿Y qué querés hacer con Si se puede contar Con la plata? Pensabas primero Que te iban a llamar por un millón Y entró Entró los dos millones Exacto Ya vos no sabías Eso fue sorpresa Eso fue sorpresa Claro Entonces No me lo esperaba Contéstale a ver a Pampito Que está malhumorado en el taxi No Te digo Yo jamás pensé Que iba a llegar a donde llegué Ay que lindo Jamás pensé Y se fue dando Siempre me gustó competir Pero El tema es que Justamente por los problemas de salud que tengo Esto va a estar enfocado en el tema de la salud ¿Qué problemas de salud tenés? Creo que lo dijiste Pero me lo podés decir Claro Obesidad Y porque están sentados todo el día Un laburo sedentario Diabetes Hipertensión Pero sumale a eso que Me apareció como una artropatía degenerativa O sea me está afectando los huesos Ah Ah Está afectando las cervicales Los hombros ¿Cómo se soluciona esto con un tratamiento? Eso lo Justamente Esto Va a ser la base de Lo que pueda encarar a futuro Ah porque Porque la prepaga no te cubre esto No 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 Puede ser que Que me lo cubra Pero yo quiero ir más a fondo Bien bien Muy bien Y de repente Esos estudios que son Para ir más a fondo Son costosos Claro Entonces Bueno pensabas ganar un millón Y te ganaste seis Pensabas ganarte un millón Seguramente fuiste con seguridad Porque es un hombre que sabe tanto de verdad Sí Tiene que volver Tiene que En otra Los finalistas En otra etapa No sé No sé Pero te digo Los finalistas no Los ganadores Hay que estar ahí Porque los finalistas vuelven Como le dije antes Yo quizás no te parecía que estaba tenso Pero sí estaba tenso Vos me preguntaste Muy tranquilo te vi Claro Y yo había dicho 30 ¿Estás tranquilo? 29 te dije Sí Sí O sea que no estaba tan No No se te notaba Pero sí Y fíjate vos que ¿Qué vas a hacer con la plata? Porque pensabas en un millón Ahora son seis No por eso Encarar el tema de salud Bueno y Y ver de La posibilidad que Bueno yo antes he trabajado con el taxi No sé si me lo haces Poder comprar un auto Para seguir trabajando Ah vos querés seguir trabajando Te gustaría volver a Porque te lo trabajen Comprate Y sí Siempre Siempre trabajé Está esa posibilidad Aparte te digo Siempre me gustó manejar A pesar de mi dificultad Manejé bien siempre Y Eso por lo menos Que queremos encarar ¿Volverías al programa? ¿Volverías? Sí Pero ponele que haya Un especial de ganadores ¿Volverías? Con los mejores Mira la presión Fue demasiada Ay Por eso Mucho nervio Por eso dijiste No sigo Llegué hasta acá Si te acordás Cuando entró Mónica Mi esposa Sí Lloré con ustedes Bueno Qué linda pareja Siempre hablamos De esa compañera Dentro de la alegría de ella Ella me preguntó ¿Seguís? Y yo le dije No Me va a dar un infarto En el sentido La tensión Tan tenso Tan tenso Mirá que nosotros Nosotros digo Porque es el equipo Tratamos de que El participante Se relaje No me quejo No me quejo Por eso Y Guido Siempre está preguntando Al final agradecí Porque es una realidad Fui muy bien tratado Me cuidaba muchísimo Lo que pasa es que vos Estabas tenso Porque bueno Uno quiere contestar bien Por nervios Quiere concentrarse Por la situación Claro Tratar de contestar bien ¿Por eso cediste el lugar? Y sí Me va a dar un infarto Dice que no es para la mujer Pero fue No es que de repente Sentía No Ya lo sé Es como diciendo Si sigo La tensión que estaba sufriendo Sí, sí Cuando gané el segundo programa Sí Me fui con presión alta Pero te exigías mucho Claro Estabas muy atento ¿Cuándo dejaste De trabajar en el taxi? Y cuando comenzó la pandemia La pandemia Cuando comenzó la pandemia Yo era chofer Sí Tuve que entregar ¿Tenés algunas deudas? Porque yo tengo No Todos tenemos No, no No tenés A pagar Entonces bueno Entonces los 6 millones Para tu salud Y para Un viaje con tu mujer Se lo merece Eso te iba a decir Tuvimos muchas privaciones Entonces de repente Esa es una de las cosas Que tenemos pendientes La pasaron La pasaron La mamá Y ella que está en buena compañía No lo merecemos Aparte fue la persona Que me bancó a full Sí Está ahí Y no quiero Diosa No quiero dejar de destacar Que también En el momento de la pandemia Que la pasamos tan mal Y yo te dije a vos En el primer programa No tan mal como vos Sí Me acuerdo Fue muy duro para vos Sí También fue duro para mí Era todo No nos contagiamos No nos contagiamos Con el coronavirus Pero fue Estar encerrado Y a veces no poder salir Terrible Sí, económicamente también Sí, por suerte No entraron en deuda Pero viste que hay gente Que tiene deuda Mirá que no tuvimos ingresos No tuvimos ingresos Porque no trabajaba Estaba la jubilación de Mónica Bien Y nos arreglamos con eso Bien Pero a veces no manejaban Salir a la calle Pero Mónica ahora se merece No sé ¿Qué sé yo? ¿Querés sentarte? No tiene micrófono Pero no importa Se merece todo Quiero que vení Vení, Moni ¿Podés venir? ¿Te da ganas? Se merece un viaje ¿Qué sé yo? Todo se merece Se merece todo, mi amor Todo se merece Puede ser una escapadita Por acá también ¿Cómo, mi amor? Una escapadita por acá Si te compras el auto Ahí se siente Mónica Vení, Mónica Que sos una guerrera como yo Compañera Y aparte la ruta del sur Me hicieron llorar los dos Bueno, la salud primero Está perfecto Justo que pegaste el hotel ¿Viste qué hotel era? Claro, claro Tienen que ir a Bariloche ¿Quieren ir a Bariloche? Genial Nos gustaría, sí, sí Todo pago Habría que conseguirse No, no tiene que pagar Con esa plata Que esa plata sea el ahorro Una parte para la salud Y el ahorro Qué lindo verlos ¿Cuántos años juntos? 36 Y el 6 de octubre 33 de casados ¡Guau! Los amo Gran pareja Gran ejemplo Dale el micrófono Así por lo menos Le escuchamos la voz a Mónica Yo tengo que despedirlos Pero, Moni ¿Seguís amando a este hombre Como el primer día? Sí Lo volvería a elegir ¡Ah! Qué lindo Se emociona Te quiero No me voy a llorar a mí Por eso te digo Los amo a los dos Como amigos Compañeros Arce, jazte más Siempre Como amigos Compañeros Siempre Siempre en las buenas Si no es malas En las buenas Como toda pareja Dios mío Sí, la verdad es que siempre Es así Bueno, se merecen disfrutar los dos Entonces, yo entiendo que primero está la salud Pero va en algún lado Sí No puedo dejar de destacar que Cuando fue lo de la pandemia Aparecieron los amigos Ah, bueno Aparecieron los amigos Los verdaderos Los verdaderos Esos que no necesariamente para ser familia tiene que ser de sangre Totalmente, estoy de acuerdo con vos Así que Los amo Un aplauso para el ganador Es el primero Hasta ahora el primero que ganó 6 millones Porque había Había que creo que 3 No sé si llegaron a 4 Pero No sé si llegaron a 15